¡Ja, ja, ja, ja! ¡Véngase conmigo todas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo creo que está matando a los conejos apedradas. Vamos por más ponche, muchachas. Vamos, vamos. Sílvanse, muchachas. Miren, es Leona Morones. Sí. ¿Dónde andará? ¿Sabe? Era bonitilla, ¿verdad, tú? Y pietilla. No debías de haberte molestado. Guardaremos los blanquillos para dentro de un rato. Ahí en el seno se van a empollar los huevos. ¿Cómo serás, Lucas, Ducatero? No se te quita lo ablantín. Ni que estuviéramos tan calientes para empollar los blanquillos. De eso no sé nada. Pero de por sí está haciendo calor aquí afuera. Voy por más ponche. Lo que yo quería era darles largas mientras buscaba la manera de echarlas fuera de mi casa. Pero no se me ocurría nada sino darles de beber ponche. Sabía que me andaban buscando desde enero. Poquito después de la desaparición de Anacleto Morones. No faltó quien me avisara que las viejas de la congregación de Comala andaban tras de mí. Eran las únicas que podrían tener algún interés en la desaparición de Anacleto Morones. No se preocupen de que se les haga de noche. Aquí hay mucho lugar y sobran petates para todas. No, ¿cómo crees? ¿Qué esperanza? Eso sí que no. ¿Qué va a decir la gente cuando se entere de que todas pasamos la noche aquí solitas y contigo dentro? No, señor. Ya nos vamos, pancha. Ándale, Dios las ayude. Gracias. Adiós, Lucas. Adiós, hombre. Adiós. Adiós. Se van con cuidado, ¿eh? Sí. Sí. Y tu marido, ¿qué dice? Yo no tengo marido, Lucas. ¿No te acuerdas que fui tu novia? Claro. Te esperé y te esperé. Y me quedé esperando. Luego supe que te habías casado. Y a parezas alturas nadie me quería. Y luego yo. Lo que pasó es que se me atravesaron unos pendientes. Pero todavía es tiempo. Pero si eres casado, Lucas. Y nada menos que con la hija del santo niño Anacleto. No me alborotes otra vez. Yo ya hasta me olvidé de ti. Pero yo no. ¿Cómo dices que te llamabas? Nieves. Me sigo llamando Nieves. Nieves García. Nieves. No me hagas llorar, Lucas Lucatero. Nada más de acordarme de tus promesas melosas me da coraje. ¿Cómo no me voy a acordar de ti si eres de lo que no se olvida? Era suavecita. Me acuerdo. Me acuerdo. Te siento todavía en mis brazos. Calientita. Te rejuntabas mucho conmigo. Te repegabas tanto que te sentía metida en mis huesos. Me acuerdo. ¿Todavía tienes cosquillas cuando te besan las corvas? Tú me forzaste, Lucas. Tú me forzaste. Tú me forzaste. Tenías bello hasta en la espalda. Suavecito, suavecito, como de durazno. Cállate, Lucas Lucatero. Dios no te perdonará lo que hiciste conmigo. Lo pagarás caro. Lo tuve que tirar. Y no me hagas decir eso ahora al que iba a ser tu hijo. Sí, lo tuve que tirar. ¿Y para qué lo quería yo si su padre era un baquetón? Era un baquetón. Era una cosita así. Lucas, Lucas. 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 Es la humanidad de la vida. 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 Pobre Anacleto, ¿cómo sufrió? Fue un verdadero viacrucis. Así proba Dios a los escogidos. ¿Te acuerdas de mi hermana Elena como era enfermiza? Pues él alivió de todos sus males. Sí, 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 es verdad, la hermana de Pancha siempre fue muy delicada. Oye, Lucas, ¿quieres ir con nosotros? ¿A dónde? A Comala, a eso venimos para llevarte. ¿Qué diantres voy a hacer yo a Comala? Queremos que nos acompañes a nuestra misión. Queremos que nos acompañes a nuestra misión. Las congregantes nos hemos impuesto una tarea. Que nos canonicen al niño Anacleto. Tú eres su hierro y te necesitamos para que des tu testimonio. El señor cura nos recomendó que le lleváramos a alguien que lo hubiera tratado de cerca y conocido de tiempo atrás, antes de que se hiciera famoso por sus maravillas. ¿Quién mejor que tú que viviste a su lado? ¿Y puede señalar las obras de misericordia y milagros que hizo? Sí, milagros. Todas nosotras lo vimos hacer milagros y maravillas. El niño Anacleto era un enviado de la Providencia para hacer prodigios en la tierra. Y debemos demostrar nuestra gratitud porque nos lo enviaron a esta región. El niño Anacleto debe ser canonizado. Levantaremos su iglesia. ¿Ustedes qué saben? Por eso te necesitamos para que nos acompañes en esta campaña. No, no puedo ir. No tengo quien me cuide la casa. ¿A qué se van a quedar dos muchachas para eso? Lo hemos prevenido. Además está tu mujer Leona. Yo no tengo mujer. ¿Luego la hija del Anacleto? Ya se fue. La corrí. Pero eso no puede ser Luca Lucatero. La pobrecita debe andar sufriendo con lo buena que era y lo jovencita y lo bonita. ¿Para dónde la mandaste? ¿Siquiera se fue al convento de las arrepentidas? No fue a ningún convento. Qué arrepentidas ni qué arrepentidas. Le gustaba mucho la bulla. Debe andar por esos rumbos desfajando pantalones. No te creemos, Lucas. Ni tantito así te creemos. Tú siempre fuiste mentiroso y levanta falsos. Siempre inventando maldosidades. Y de ablantín con la honra de las gentes. Entonces sale sobrando que vaya yo a Kumala. Te confesas primero y ya, hombre. Yo ya me confesé por adelantado para toda la vida. Cuando me iban a fusilar los cristeros me pusieron chica carabinota en la nuca. Y le dije al cura hasta lo que no había hecho. ¡Ay! Siempre ha sido muy diablo, Lucas Lucatero. Por algo fui ayudante de Anacleto Morones. Ese sí que era el vivo demonio. ¡No, Blanfémez! Lo conocimos como un santo. Pero no como santero. Detrás de las paredes de un lado recuerda y llora. Que ven el murio diciendo, yo no soy manconadora. Canta, canta, Torcasita, esa canción pesarosa. De lo que puede pasar por una suegra intrigosa. Está bien, ¿cómo va la tonada? Calle del 5 de mayo, porque estás enlutecida Por la muerte de Belén, que la mataron dormida Belén era tan bonita que parecía retratada Y la mató su marido a los tres días de casada Belén le dice a la suegra, te vengo yo a noticiar Don Marcos te quiere mucho, te da plata pa' gastar Belén le dice a la suegra, no venga aquí a molestar Que mire que no soy besa, no me doy ese lugar Anda, Belén tan ingrata, tú me las vas a pagar Veniendo conrado, mijo, algo le voy a contar Y así sigue la tonada, lo que cambia es la letra Dos centavos Venme uno Me mandó el señor arzobispo para supervisar la moralidad de la película Voygan, voygan, voygan Señor asistente Señores señores, el drama que van a presenciar Es la pavorosa tragedia de una monja desobediente A quien el cielo castigó con una terrible maldición El lujo y la suntuosidad de esta incomparable vista asombro de los públicos europeos y franceses Ha conmovido y emocionado al culto público de nuestra república Aquí al principio vemos a Elena, o sea, se la muchacha Esta es la monjita de los ojos arcos, después se meterá de monja para purgar sus culpas Aquí vemos al grupo de maldosos que atacan sin piedad la lujosa residencia de Elena, o sea, se la monjita Y el abate Simón, hombre barbudo pero venerable No puede evitar que los villanos Se lleven el cofre de las joyas Ahora verán la terrible e injusta agresión contra este santo varón Y contra los no menos santos, sus compañeros, los monjes carretujos Ofensa impía O sea, se desacato Que más tarde El dedo flamígero de Dios Habrá de castigar En forma ejemplar Elena se casa finalmente con Dios Mientras Arnaldo se mete en camisa de once varas Aquí tienen a los ladrones De entre estos dos Verán ustedes surgir triunfante a Héctor El muchacho de esta película Noten la terrible violencia y realismo de esta escena ¿Cuánto ganas aquí? ¿Eh? ¿Que cuánto ganas aquí? ¿De explicador de películas? Claro ¿De explicador de películas? Porque también barro y arreglo esto ¿Cuánto ganas? Poco ¿Te quieres venir a trabajar conmigo? ¿De qué? De lo mismo de aquí Hablando de la gente ¿Sí o no? Ah, ah ¿Cuánto me paga? Poco Más porque tú te agencias por tu cuenta ¿Mm? Paz en paz en señoras y señores damas, caballeros y infantes, o se hace, posas veces párvulos, pasen, pasen, aquí tenemos todo lo que usted pueda desear para amenizar en su vida, existencia o transcurso de tiempo. Pasen, pasen, canciones de moda, vaciladas y bromas, libros para enseñar a lo enamorar, figuras de santos para inspirarlo, o se hace, consolarlo o redimirlo. Tenemos también... colorete para las chapas, cremas y afeites, perfumes, acérquense, polvos y talcos, o se hace, cosméticos varios. Adiós. Acérquense, joven bonita, caballero apuesto, simpática dama, acérquense. ¿Qué come? Manjar divino, hijo. Esto abre las puertas del cielo, alumbra la mente. ¿Qué es? Una guita. ¿Quieres una? Ahorita no. Cuidado, esas muerden reterrecio. Se le van a subir. Las hormigas coloradas son de buen agüero. Si, 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 si. ¡Gracias! Habla gran anacleto. Ilumnínanos. ¡Ilumínanos! Yo hablaré por ti. Mi boca hablará por ti. No sé en verdad que escogeré si la muerte o la vida. Si la muerte, váreme libre de las ataduras de ese cuerpo y estar con los ángeles si la vida permanecer en estas regiones como mediador entre el cielo y vosotros no te apures, él te va a curar, es un santo, ¿qué te pasa? estoy mala de una pierna, me llevan a Talpa ¿cómo vive en él? me llevan a Talpa en la pierna es la otra pierna, esa es la buena te pondrás bien se pondrá bien carajo señores gracias adiós adiós, señores soy el socio mayor, bueno, en este caso, pero solo en este caso, te voy a dar la tercera parte me voy a comprar unos zapatos de oreja bien rechinadores porque si no rechinan, ¿cómo van a saber que son huevos? si te muerdes la lengua, las hormigas no te pican no, no te pican de veras mañana haces la prueba no sé por qué, pero no te pican mañana todo va a ser distinto, hijo ya no seremos varilleros se acabó la vida de andar cantando como limosneros y andar cargando tiliches eso se acabó la miseria y el hambre se acabaron vamos a dedicarnos a los milagros, ¿no? la vida de varilleros se acabó Anacleto Morones no es varillero no, señor van a ver por estos rumbos quién es Anacleto Morones ¿sabes una cosa, Lucas, lucatero? van a ir a verme por montones van a pelearse por verme van a venir hasta a mí de rodillas ¿lo oyes? de rodillas ¿estás algo? ¿tienes frío? ¿y la joven? ¿Leona? hey, Leona ve con Leona ¿ya no va a venir con nosotros? sí, sí por allá anda es su hija bien ¿leona? eso dice ella mi hija es su hija eso dice ella Yes no 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 es su hija así no hay son ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí. Yo creo que ya quedó. ¿Y ya quedó qué? Tréeme la pomada que está en el palacate verde. Ya te anda por ahí a bañar, ¿no? Anda, hijo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo puedes nadar tan recio con tanta ropa? ¿Y abajo de eso andas a raíz? ¿Tú qué crees, eh? ¿Quién eras tú antes de conocer al niño Anacleto? Un merolico de las vistas. Explicador de películas. Él te hizo gentil y por eso te acomides a hablar bien de él. Desagradecido. No, si hasta eso le agradezco que me haya matado el hambre. Pero eso no quita que no fuera el vivo demonio. Sigue siendo donde quiera que esté. Está en el cielo. Entre los ángeles, ahí es donde está más que te pesa. Yo sabía que estaba en la cárcel. Él supo hace mucho y de ahí se fugó. Desapareció sin dejar huella. A lo mejor volvió al cielo. A lo mejor. Muchachas, arrodíllense y ni recemos. El penitente somos, señor. Para que el santo niño interceda por nosotras. Santo, santo, santo. No quiero nada de ti, Blasfemo. Ni tus huevos. Ustedes se quedan. Yo me voy. Mientras menos burros, más olotes. A mí también me dan ganas de vomitar, pero me las aguanto. Te tenemos que llevar a Comala como dé lugar. Tú eres el único que puede dar fe de la santidad del santo niño. Ya hemos puesto su imagen en iglesia y no sería justo echarlo a la calle por tu culpa. ¿Y el cura los dejó poner la imagen? Claro. Claro, no va a llevarles la contra a sus clientes principales. Tú eres el único que puede garantizar que el niño hacía milagros. Hacían niños. ¿Qué? Lo que sea de cada quien, ahora que me acuerdo. Sí. Lo vi hacer un milagro de veras. Y bien que le dio fama. Póngalo acá abajo. Con cuidado. ¿Cómo traes al charlatán este? No voy a perder. Ante todo, el gran Anacleto necesita fe. Si alguien en este cuarto se opone a que su prodigiosa mano haga actuar a las fuerzas sobrenaturales que lo iluminan desde el más allá, o sea, se deserreino inoto y que lo han elegido como su representante en este miserable mundo, que lo diga ahora y nos retiramos. No, nadie se opone. ¿Qué va si por eso le hemos pedido que venga? Que se salgan todos. Me trajeron lo que pedí. Jóven. Jóven. Favorcito. Por favor. ¡Gracias! 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 No tengas pendiente. Es algo que me enseñó un amigo chino. ¡Chino! O la cura, o la friega de veras. ¿Y eso? Eso es nada más para darle sabor al caldo. Arráncale el pescuezo. Sí, arráncale el pescuezo y rega la sangre. Y no te olvides de echarle en un costalillo, porque esta noche cenamos gallina. ¡Gracias! 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 Naturalmente escogimos ese lugar para establecernos. Teníamos la protección de Don Mele, el mero mero de Komala. EPPO con 5 over 1, 2 ¹ 2 nose Sits parc어줘ano y esrawd S 1 Una recién 2 1 2 2 ¡Gracias! ¡Gracias! Es que soy señorita. De veras, una cosa es ser señorita, y otra es ser soltera. Eres mujer, y uno nace para dar lo que le han dado a uno. Solo así se te quitará la hepática, amareándote con alguien. ¿Con alguien? Sí, con alguien. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no me mires a mí! Ay, niño Anacleto, ¿cómo cree? Eso de tener cuarenta años y estar nueva, es un pecado. El niño Anacleto ya no está con nosotros. Carne vieja para los perros. Hay una sola cosa que no tiene sustituto, hijo. Carne tierna. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Le dan ataques y temblorina. ¡Ey! Hace meses que no se ríe. Grita. Insulta a todos. Se revuelca. Dice indecencias. Hay que amarrarla. El niño Anacleto no necesita explicaciones. Por iluminación penetrativa sabe lo que ocurre en el cuerpo morotificado. ¿Es usted el esposo, marido o seas el cónyuge? No. Soy su hermano. Porfiria no es casada. Come caca. Porfiria. Ya ve. A esas indecencias me refiero. Ay, qué pena, niño Anacleto. Come caca. Todo está bien. Otro milagro del gran Anacleto. ¡Ja, ja, ja! Eso fue el comienzo. Yo nomás me la pasaba con la boca abierta viéndolo engatusar al montón de peregrinos que empezaron a ir a verlo. Bola de tarugos. Eres un maldito ateo, Lucas Lucatero. ¡Uno de los peores! Yo soy huérfana. Y él me alivió de mi orfandad. Volví a encontrar a mis padres en él. Me pasó toda la noche acariciándome para que me bajara la pena. La única noche feliz la pasé con el niño Anacleto. Entre sus consoladores brazos. Toda la noche. ¿Y qué pasó? Nada. Solo sus milagrosas manos me arroparon. En esa hora en que se siente la llegada del frío. ¡Pero nada más! Es que ya estás vieja. A él le gustaban tiernitas. Que se les quebraran los huesitos. Oír que tronaran como cáscaras de cacahuate. Dejó sin vírgenes toda esta parte del mundo. Vas a entrar por las puertas de la esperanza a la mansión de la bien andanza y el prodigio. Solo pido que te acereques con el corazón en blanco y las puertas del alma de par en par. Las manos limpias, los ojos puros, el cuerpo intocado, la flor original intacta. Formamos una valla de pureza. La mano limpia, los ojos puros, el cuerpo intocado, la flor original intacta. Formemos una valla de pureza. La mano limpia, los ojos puros, el cuerpo intocado, la flor original intacta. Formemos una valla de pureza. Las manos limpias, los ojos puros, el cuerpo intocado, la flor original intacta. Formemos una valla de pureza. La mano limpia, los ojos puros, el cuerpo intocado, las los pictinalistas con un colore a limpiar. La mano limpia, los ojos puros, el cuerpo intocado, las los pictinalistas con un colore a limpiar. Ya terminó la letanía. Monifato, el baquetón, gran sobrino de Zubel, dormiéndote de agarrar Arca de los animales, tú estás señalada para esta noche Gracias Aguacero sin refugio, puerto de las tempestades Tú también estás señalada para esta noche Neblina del caminante, ceguera y condenación Paso la eterna, Biglis, espejo de las tinieblas Saliva de iguana prieta, fedores de garañón Retortijones del alma, castillo de ingratitudes O sin eco, lengua seca, lengua volteada al revés Dímelo todo otra vez El niño unacleto quiere que le ven en el santo sueño dos doncellas No quiere ensuciarse con el pecado rodeado de inocencia No mancha su alma Así se provocan los sueños de excelsitud Y la inspiración del más allá que necesita para cumplir su sagrado deber en la tierra Aliviar el dolor de todos Prójimos y relapsos Fieles e infieles José C. Sarracén ¡Gracias! ¡Gracias! Lona, hija Lona, no está ¡Ah! ¡Carajo! Que se ponga la túnica de la pureza, fuera con sus ropas mundanas. Vengan acá. Vengan acá. Vengan acá. Ay, eran unos tiempos re bonitos. Se sentía uno protegida. ¿Te acuerdas cuando el niño Anacleto nos llevó a los pascuales? ¿A aquella purificación? Las aguas se volverán mansas para lavar los cuerpos sucios del pecado de estas criaturas. Las aguas se volverán mansas. Las aguas se volverán mansas para lavar los cuerpos sucios del pecado de estas criaturas. Las aguas se volverán mansas para lavar los cuerpos sucios del pecado de estas criaturas. ¡Bravo, baby! 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 Se los cortaron con cuchillo o tijeras Pobre José Es cierto que... Es cierto, Tomás Alguien sacó a José de su pub ¿Y es cierto que le metieron cuchillo? ¡Ey! Le tasajearon sus vergüenzas Igual que al cuerpo de Luis Camarena hace tres días Esto lo hacen mis enemigos políticos para desprestigiarme ¿Qué? ¿Desprestigiarlo? Ni que desprestigiarlo ¡Pérate, Tomás! ¡Oye! Con esto, Don Mele Santo remedio Sí, sí ¿Qué es? Son jugos, extractos La fuente de la potencia masculina La fuente de la potencia masculina ¿Es cosa de animales o de hombre? ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde lo sacó? ¿No andaba esta madrugada por el panteón? Don Mele Son fortificantes Materia que revive Ahora, si usted todavía no me tiene fe No, 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 no ¡Tessy! 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 Pero ¿Se toma? Se unta ¿Qué se ha sabido de los muertos desenterrados? ¿También? ¿Pero qué moler con los muertitos desenterrados? ¡Ya, chole! Todo el mundo me friega con eso Como si yo fuera ¡Qué sé yo! ¡Qué sé yo! ¡Qué sé yo! ¡Qué sé yo! Ya me amargaste el desayuno Entonces Tiene usted recelo ¿Qué no le hizo efecto a la pomada? ¡No! ¡Al contrario! ¡Estoy hecho un muchacho de 15! ¡Je, je, je, je! No sé si me entiendas Yo no quise hablar con Anacleto Sino contigo Como amigo Quiero saber no más Es algo que necesito aclarar por No más por curiosidad Dime ¿Con qué hace la pomada Anacleto? Pues si le tiene asco a la pomada No, no, no Pues no la use Si no es por eso Pero ¿Con qué la hace? Son cosas secretas de él Yo nomás le ayudo Así que siempre Sí sirvió la dichosa pomada Todo es cuestión de creer en las cosas Para que las cosas sirvan La gente cree en Anacleto Y Anacleto hace unidad ¿Qué qué? No, nada Que están muy bonitas sus vistas Ya voy Ya voy Por qué moler De nuevo, Melesio. Buenas. ¿Cómo supiste que estaba yo aquí? Oh, don Mele, todo comala sabe que viene aquí a dormir la siesta con la chapina. Don Mele, es Brambila. ¿Qué? ¿Es Brambila qué? El que desentierra muertos. Es Brambila, no puede ser otro. Mucio Brambila, el viudo, siempre fue muy celoso, loco de celos. Cuando se casó con Susana Brillas, que en paz descansé, no le volvió a hablar a los que habían sido novios o pretendientes de Susana. Le tenía tirria a cualquier hombre joven. Creía que todo mundo le echaba el ojo a su esposa. La encerró. Cuando Susana se murió, yo creo que Mucio se volvió loco. ¿Se acuerda? La fue a enterrar solo. Corrió a pedradas a Vicente Durantes que le llevaba su corona. Y ahora aparecen desenterrados Luis Camarena y mi hermano Pepe al día siguiente del sepelio. Qué casualidad que tanto Camarena como José anduvieron con Susana. Sí, ¿verdad? No los quiere cerca de su mujer ni muertos. Mucio está celoso todavía. No se le vayan a meter a la tumba de su señora. Y pa' más seguridad, pues se los escapa. Está todo muy claro, don Mele. ¿Qué más que Brambila podía hacer? Todo está muy claro. No nos podemos hacer pendejos. Al pobre de Mucio Brambila lo metieron a la cárcel. Murió encerrado, tres meses después, de fiebres. Murió diciendo que era inocente. Nunca se supo bien a bien. ¿Cómo no? Fue Brambila. Qué casualidad que ya no hubo muertos desenterrados. Treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta. Ay, no seré rica. Ahora, que si llega otro pájaro antes que termine de darme setenta y cinco cepilladas, quiere decir que... ¿Qué tanto dices? Nada. Nangueras. ¿De veras? ¿Tú crees en eso de que si a las veinte veces que hagas algo, pasa otra cosa que tú pusiste como condición? ¿Te sacas la lotería o te mueres? Ajá, siempre me pasa así. ¿De veras? Ajá. ¿Es de mala suerte ser creído? ¿Quién es creído? Tú. Anacleto nos dio permiso de vivir juntos. Nos dijo que nos uniéramos. Yo también quería que nos uniéramos, pero Leona dijo que no, que quería casarse. Amén. Amén. Así que nos casamos con todas las de la ley. El 24 de junio de hace dos años. No hay pierde, porque fue el día del temblor grande. Ay, Dios, qué temblor. Nunca lo olvidaré. ¡Belá, papá, papá! ¡Belá, papá! ¡Gracias! ¡Gracias! En nombre del municipio le damos la bienvenida. Mi esposa. Ve con la señora. Por aquí, señor gobernador. Gracias. ¿Y qué tal el viaje, señora? Ay, vamos a quitarnos de la resolana, tú. Vamos a la sombrita. La naturaleza los ha castigado duramente, señores. Ey, nos pegó fuerte el temblor, señor. Y volvió a temblar ayer y antier. Pero no tan fuerte, claro. Hubo más de veinte muertos, señor. No gana uno pa' penas y mortificaciones. Justamente cuando iba a empezar la fiesta de febrero, nos pegaron los temblores. Ey, ya está lista la Plaza de Toros, señor. Señor gobernador, quiero presentarle al ingeniero constructor de esta plaza. Mucho gusto, señor. No, no, perdón. Es él. Mucho gusto, señor. Prácticamente es lo único que no sufrió con el terremoto, señor. Vamos a tener que suspender la fiesta. Ya le tenía hecho su parco de honor, señor. A menos que el gobierno del estado nos brinde su ayuda. Ya veremos, don Velesio. Ya veremos. La generosidad en este caso tiene que estar dictada por un sentido práctico. ¿Y cómo está el camino? Ay, qué horror. Es un rullirengue continuo. Fatal para mi espalda. Pues, ¿qué le pasa en la espalda? Ah, y es como un cauterio. Más bien, como una bola de fuego que me sube por aquí y me baja por acá. Y luego el dolor que se me clava, pero aquí, así, como una alcayata. Ah, 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 ah. Y ahorita siento como que me va a dar. Así estaba yo, igualita, igualita, igualita. Ay, y vimos médicos en todos lados. En Colima, en Guadalajara, en México. Nada. Pues, ahora que recuerdo, hasta en París vimos a un tal moción, no sé cuánto. Que era una eminencia, que no sé cuánto. Pero nada, nada, nada. Así estaba yo, igualita, igualita, hasta que me vio el niño Anacleto. Ey, Anacleto, te curó luego, luego, me acuerdo. Ey, ese sí lo cura todo. Ey, Anacleto. Señora. Ey. Nos vamos las muchachas a comer a mi casa, mientras ustedes arreglan sus asuntos. Sí, hija. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Eso sí. No le pasó nada, señor gobernador. ¿Quiere a usted que le toquen algo? Mira usted, esta de las horas de luto. ¿Cómo no? Ahorita viene, ahorita viene. ¿Quiere, señor gobernador, que le toquen no sabes del alma las horas de luto? ¿Cómo no? Lleven el chilayo a la mesa del gobernador y una botella de coñac. Que no falte el ponche, por favor. Niña, rápido. Usted, señora, también muévase. Que no falte nada. ¿Qué le parece el chilayo, señor gobernador? Muy sabroso, señor gobernador. Ajá, qué bueno. No, no, voy a ver que todo esté bien. ¿Qué pasó con la maciza para el gobernador? Ahí va, don Mele. ¡Apúrenle! Necesitas que te ayuden a tortear. ¿Faltan tortillas, don Mele? ¡Apúrate! ¿Qué pasa con el ponche? Pero no los llenen tanto. Repártanlo. Repártanlo. Y no fueran tantos gorrones. No tienen llenadero. Y la mitad de ellos no pagaron cuota. Esto nos va a salir como lumbre. Que nos cueste lo que nos cueste lo que nos cueste, para eso es el dinero. Una visita de estas no se desmerece, ¿no? Aunque nos gasten lo que necesitamos para reparar los daños del temblor. Pues, para eso es la comida, para que el gobernador nos repare las casas. Mientras, nosotros tenemos que responder. Es un nuevo talento. Camino real de Colima, dicen que yo no lo sé. Camino real de Colima, dicen que yo no lo sé. Oye, Pancho. Yo le... ¿Sabes por qué a este le pusieron Jesús? Sí, ya va a ser esa. ¿Por qué? Porque cuando su... Cuando nació, tu mamá lo vio y dijo... Jesús. Para escribir y firmar, Como la pluma en la mano, Para escribir y firmar, Los trabajos que pasé, En ese camino real, Los trabajos que pasé, En ese camino real, Como la pluma en la mano. El señor gobernador. Conciudadanos, Aracán, Rememorando mi trayectoria pública, Vivificando mis promesas, Ante esta tierra, Antaño feliz, Ogaño enlutecida, Que visité, Anónimamente, Cooperador homínimo, De un hombre representativo, Cuya honradez no ha estado desligada nunca, De sus manifestaciones políticas, Sino que muy por el contrario, Es firme glosa de principios democráticos, Supremo vínculo de unión con el pueblo, Aunado a la austeridad, De que ha dado muestras, Nunca hasta ahora, Plena de realizaciones y de certidumbre, La síntesis evidente, De idealismo revolucionario. Hoy, Estamos aquí presentes, En este caso, Paradojal de naturaleza. En este caso digo, Nuestra presencia, En el centro del epicentro, Del único, Que ha devastado hogares, Que podían haber sido los nuestros. Que son los nuestros. Exacto, señor gobernador. Concurrimos en el auxilio. No con el deseo neroniano, De gozarnos en la desgracia ajena, No, Sino inminentemente dispuestos a utilizar, Muníficamente nuestro esfuerzo, En la reconstrucción de los hogares, Destruidos por la furia de madre natura. Y con su edad, Me duele vuestra desgracia, Me duele, Por el dolor que produce, Ver destruido el árbol, En su primera inflorescencia. Exacto, Señor gobernador. Se callan ese borracho. Las fuerzas vivas, Desde su faldisterio, Me deben el postre. Claman por socorrer, A los damnificados de este catombe, Nunca predecida, Y mucho menos deseada. Calma señores, Por favor, Calma, Pero hombre, Aquí está el señor gobernador. No tiene nada. Trae una botella de coñac, Para que se tome una copita, Para el mal sabor de boca. Muchas gracias, Domelesio, Pero ya va siendo hora de que me vaya. Esto, Francamente, Hoy no lo sé. ¿Cómo que no están? Domelesio, ¿Dónde están las señoras? Pues, ¿Quién demonios es, Anacleto Morones? Por aquí, Por aquí, Señor gobernador. Gracias. ¡Vamos! Por eso cayó en la cárcel Anacleto. El gobernador dio instrucciones de que no lo sacaran hasta que él no lo ordenara. Pero como nunca volvió al pueblo, ni se volvió a saber de él, pues... Tú fuiste casi el hijo de Anacleto, que le daste el fruto de su santidad. En ti puso sus ojos para perpetuarse, pero te di a su hija. Sí, pero me la dio ya perpetuada. Válgame Dios, ¿qué cosas dices, Lucas Lucatero? Adentro de la hija de Anacleto Morones estaba el nieto de Anacleto Morones. Eso lo inventaste tú. Siempre ha sido un invencionista. A ver, ¿dónde está el nieto del santo niño? Nació muerto. En una de sus desaparecidas, Leona volvió con ese cuento que se había muerto. Más vale, ¿no crees? No creo. No creo nada. Ayúdame a llevarlas todas allá. ¿Qué? Oye, Francisca. Mmm. Ahora que se fueron todas, te vas a quedar a dormir conmigo, ¿verdad? Y lo mande Dios. ¿Qué pensará la gente? Yo lo que quiero es convencerte. Pues vámonos convenciendo juntos. Al cabo, ¿qué pierdes? Ya estás re vieja. Ya ni quien se fije en ti ni te haga el favor. ¿Te quedas? Luego pensarán mal. No. Que piensen lo que quieran, ¿qué más da? Al fin y al cabo, pancha, te llamas. Bueno, me quedaré contigo, pero solo hasta que amanezca. Eso si me prometes que llegaremos juntos a Comala, para decirles que me pasé la noche, ruéguete y ruéguete. Si no, ¿luego qué voy a hacer? ¿Sabes? ¿Qué? Primero córtate esos pelos que tienes en los bigotes. Ahí tengo tijeras. ¿Cómo serás de burlesco, Lucas Lucatero? Siempre te pasas la vida mirando mis defectos. ¡Ay! ¡No! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay! ¡No! 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 Eres una calamidad, Lucas Lucatero. ¿Ah? No eres nada cariñoso. ¿Sabes quién si era amoroso con una? ¿Quién? El niño Anacleto. Ese sí que sabía ser el amor. ¿Qué estará soñando, Lucas Lucatero? ¿Ya salió? No, todavía estoy allá. Si hubiera sido por ti, todavía estaría ya encerrado. No hiciste nada por sacarme. Me doy de santos que no me encerraron a mí también. ¿Cómo dio con esta casa? Por el puro olor tuyo. No, de veras. ¿Cómo salió? El leyes me ayudó. ¿Leona? Por ahí he de andar cusqueando. Hace dos días que no la veo. Deja. Tú no sabes. Vas a tener que vender todo esto y darme el dinero. Yo tengo que hacer un viaje al norte. Yo les escribiré de allá. Y volveremos a hacer juntos la gran vida. Acá a la costa de la pregada. ¿Y por qué no se lleva a su hija? Es lo único que me sobra de todo lo que tengo y que usted dice que es suyo. ¡Nuestro! ¡Nuestro! No mío. No. Ustedes eran después de alcanzarme. Ustedes es mucha gente. Ahora les avisaré de mi paradero. Allá arreglaremos cuentas. ¿Y por qué no las arreglamos de una vez? Para quedar de al tiro a mano. Estoy para estar jugando ahorita. Dame lo que es mío. ¿Cuánto dinero tienes guardado? Algo. Pero no se lo voy a dar. He pasado las de Judas con la nalga pronta de su hija. Dese por bien pagado con que se la mantenga. ¡No! ¡No se lo voy a dar! ¡No le doy nada! ¡No le doy nada! ¡No! ¡No le doy nada! ¡No le doy nada! ¡Nos le doy nada! ¡No le doy nada! ¡No le doy nada! ¡No le doy nada! No, no, no. 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 No, no.